... Hermana Teresa, en una semana este Colegio de la Misericordia de Flores celebra 140 años. ¿Qué momento? ¿Qué le gustaría rescatar en este momento? Lo más importante es que es un día hermosísimo de acción de gracias. La verdad que uno empieza a recordar desde aquel momento en que la madre Roselo dijo, veo con alegría que se abra la Casa de Flores. Y a partir de ahí, esa bendición de nuestra fundadora hizo que caminemos tantos años en este barrio de Flores. Fundó de septiembre de 1878. Hermana Graciela, y a usted le toca hacer el motor, me decía recién Teresa, de todo esto. Quédate un poco a la gente, ¿cómo lo van a celebrar? 140 años de servicio educativo. Bueno, vamos a arrancar los festejos en esta acción de gracias. Gracias, como decía la hermana Teresa, el primero de septiembre, que son las primeras comuniones. El 2 de septiembre, con una misa a las 11 de la mañana, con nuestro obispo zonal, Ernesto Llovando. Y bueno, celebraremos también ahí con la gente que nos acompaña, nuestras hermanas de las comunidades de los alrededores, bueno, el cuerpo directivo, gente que también hizo mucho por estos 140 años. Y bueno, si contamos también con la presencia de nuestra gobernadora María Eugenia... Alumna de este colegio. Sería un placer, y ella lo sabe, ella bien lo dijo, que esta es su casa. El 8 de septiembre es el día de las exalumnas, donde se reúnen, como todos los años, a festejar. Esta casa se abre a las 3 de la tarde, y a las 4 es la misa de acción de gracias por ellas también. Pienso en la hermana Marta, que este año nos acompañó al principio de año en claves. Pienso también en los laicos, y hasta un papa, este es el primer colegio de Jorge Bergoglio. Así es, porque Jorge Bergoglio vivía acá cerquita, con su familia. Y era costumbre de las hermanas abrir un espacio para que jugaran al fútbol. Ahí es rescatable sobre todo la hermana Dolores Tortolo. Ella fue un poco la que lo acompañó. ¿Por qué? Porque lo preparó para la primera comunión, para la confirmación. Acá celebró su primera misa. Y tuve la gracia de Dios de estar en el momento que la hermana Dolores vivió su Pascua. Y cuando le avisamos, que en ese momento era el obispo de nuestras, acá, la vicaría Flores, llegó, se ubicó en un costadito de la capilla, del lado de Camacuán. Yo me acerqué a preguntarle si deseaba algo, y me dijo, solo quiero estar al lado de mi maestra. Eso nunca me lo voy a olvidar. Permaneció muchísimo tiempo rezando. Porque como que ella realmente lo acompañó en momentos difíciles, en momentos difíciles de su salud. Cuando él a los 21 años estuvo enfermo, la hermana Dolores le dijo, bueno, este es el momento de que vivas tu cruz. Pero adelante, tenés que seguir. Y en una oportunidad, yo compartí un tiempo aquí con la hermana Dolores, ella nos contaba que le había dicho a las hermanas en una conversación, este chico va a llegar a mucho. Hermana Graciela, ¿cuál sería el mensaje de una celebración de 140 años? Bueno, tendría que repetir lo mismo. Gracias, Señor, por esta obra. Bien lo dice el Salmo, no voy a abandonar la obra de mis manos. Y yo creo que este colegio es obra de Dios y que se hizo realidad en Santa María José Farroselo. Así que qué mejor que decir gracias y por muchos años más.